Viento a viento va, el sueño del mar gira sin parar. Viento a viento va, dormiendo el sol, un guiño de luz se perdió. Tu cuerpo se hace vientre, estatua transparente, y en arena oscura esperarás. Viento a viento va, bailando el mar, esta sola voz se quebró. Pájaros de sal, ciegos de llorar, vuelven a volar. Viento a viento va, este pequeño temblora que jamás gritó. A la luz, a la luz, a la luz, a la luz, a la luz. A la luz, al aire, al final. Viento a viento va, y así este viento va, se fue. Y así este niño va, llorando, llorando.